Los defensores de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad denunciaron que en un año y medio han muerto 16 reclusos de la cárcel de Puerto Triunfo. Indican que a esta cárcel ya la llaman muchos centro de la muerte. Además de la preocupante cifra de muertos, 16 presentados en un año y medio, también se realizan las denuncias por las malas condiciones de salubridad que vive este centro, indicando que incluso tres pabellones han sido aislados por un brote de varicela. Es la única cárcel de las 138 cárceles que tiene el INPEC a nivel nacional donde han perdido la vida tantos internos en un laxo de tiempo tan cortico. Otra grave problemática que enfrenta este lugar es que es el único centro penitenciario del país que no cuenta con agua potable, lo que agrava las condiciones de vida para los más de 1.600 internos que están en esta cárcel. Nos encontramos de que ni siquiera tenían medicamentos para atender la población privada de la libertad, que eran 1.600 internos. Los medicamentos que habían eran totalmente escasos. Habían incluso medicamentos que tenían los sellos rotos. Estamos hablando de contaminación cruzada. Los médicos no tenían ni cómo lavarse las manos. Y una cantidad de problemáticas. La situación en todo el país es alarmante, ya que más de 1.200 internos han fallecido en las cárceles en el último año. Defensores de derechos humanos de las personas privadas de la libertad señalaron la necesidad urgente de prestar atención a sus condiciones actuales.